que vole que vole que dice mi gente como anda mi gente aquí estoy viendo otro nuevo contenido para todos ustedes aquí con el ranchero 95 y no es cabalgata no es trabajo no es nada mi gente ahorita nos dirigimos hacia ver un macho a ver si lo compramos como la ven sigan viendo este contenido no me gusta el macho nos lo traemos le cortamos el pelo y le ponemos una herradura perro una nuevecita salud para todos aquí estoy en comandito esperando la palabra para que vienen chicoteal aquí venimos gente como balazo a los llanos aquí mi compa comanche dice que es bueno vamos a ver cómo está el macho ahorita a ver que el rolito le vamos a llevar a mi compa con que es para que le corte el pelo porque si tiene que tener el pelito largo si tiene el pelito largo vamos a ver ese? ay cabrón qué? está muy bueno como se me toca ponerle como es cabonegro el hijo de la chingada pero como le encontramos el nombre a ese? teódulo? teófilo? ese macho está cajeta o un hombre viejo es madre hay bombón cabrón ahí está mi gente lo miramos de lejos el machón está perro ahorita vamos a ver que rollito lo van a arrimar para acá para el corralito y metiéndolo ahí lo vamos a ver todo bien allá viene el vietiero dónde vendrá el machón allá bombón hija jajaja vuela oye mi copa no lo soña yo estaba viendo para allá ¡Hija! ¡Ja, ja! ¡Ay, ya, bombón! ¡Aguaz! ¡Jajaja! ¡Agarlo con el caballo! ¡Finche machón! ¡Apútenle tu palo, Tim! ¡Dale,인 cuarto! ¡Maká, dale, guasa! ¡No, hija! ¡Está bien fuerte el machón! ¡Ah, no! ¡Es tu palo! ¡Ganle, galle, galle, galle! ¡Ja, ja, ja! ¡No, madre! oye no traigo nada yo oiga saben de qué es lo que quedó grabado cuando me remanjó la pobre bomboncita pero lo de tu o no? si que comenche? ya se fueron todas ya no ocupamos más ya está el que tenemos que piensa que le haría un dado a tu amigo ay que piensa Carlio? no viene por allá? ya ha perdido la oportunidad Carlio ah bueno el sabe entonces perdiste la oportunidad Carlito perdiste la oportunidad Carlito aquí ya se me toca poner la sabanera que nombre le pondremos compa? este? el monstruo el monstruo? es que tengo que dar el mismo ritmo pues de nombres antiguos me gustan esta gira el monstruo, la pérdida es un monstruo este es un monstruo mira la corta el pelo si ocupa si este macho ya sabe si sabe todo vamos a ocupar echamos 4 bullies arriba de él echamos una fumillada echamos una fumillada echamos los bullies arriba a mi también me va a tocar fumigar este año y todavía nosotros arriba de él entonces este macho trae poder ya se quería ir el macho ya quedaba arriba y todavía no encuentro el nombre vayan a andar a la salón del rincón de los montes quien sabe quizá lo podemos ver a la fiesta de mayo la bomba no la estoy viendo ahí algo bien, hay que darle para Perico aquí venimos de regreso mi gente pero nos traemos un poquito de hambre a ver como le hacemos ahorita tiene incluso Perico empanaditas, mestizas miel, algo bien está preparado usted como para 50 o 100 pollos en un ratito la comida ya la pegamos y el sin nombre allá anda ay sin nombre hay que llevar con mi compa Koki una buena peluqueada llegamos y compramos una papita y le vamos a poner herraduras nuevecitas yo también hay que ir hay que ir y el quesito y el quesito y el quesito ay 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 ahí viene ahí viene pesa como 600 kilos ¿no? si repete la palabra en la caita bicita pregúntele usted pregúntele como es bien viene Mancito viene Mancito viene Mancito lo vamos a errar y quiero ver si le puedo pegar una afeitadita yo creo que no no? no, me duele mucho ese brazo por la hoja de la lucha ah bueno pero se ocupa que lo lleve a checar ya sabe usted ah si espérate ahí va un poquito más parece que esta perdido este macho va si si le va a afeitar o no? espérate no se si puede en seco ahorita espérate ya que lo es si usted lo manda no 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 ya 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 No las subo, solo se suben. Ahí la están errando a los plebios, una afeitadita el compa coqui, y algo viene una afeitadita y se va para el hormiguero ahorita, lo trajimos para él pero no le quepa, no, no le quepa, no le quepa, ah bueno aquí andan, allá andan el macho, y hasta tarde va compa coqui, bien equipadito el viaje jurado, bien equipado, como anda compa coqui, bien bien, 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 ¿Quién le deja? Ese posado se lo regalo a un posado que le quepó el macho, ah bueno, agarre entonces ese y yo lo voy a regalar ese, ah bueno, lo voy a regalar ese a usted, así nomás, es que ese le quepó el chingado macho, ah pues ese es para usted ahora, gracias, ah bueno, algo bien, hay que darle para adelante, si pues como no, me voy a ir hasta el hormiguero ahorita, si Dios quiere, vámonos. Estoy llegando ahora si mi gente, bien cortadito de perlos, dejó mi compa coqui, al cienón, le dejé su comentario, a ver como le ponemos mi gente, eh, aquí andamos al cienón, salud para todos, el grupo adelante, hasta una cabezada, primero, veamos para hacer que pase el carro, porque les quiero mostrar que tiene una revésa, espectacular, oh, 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 y, vale, está como poquito de salida, aquí es otro día, ya en la mañana, mi gente, dejen su comentario ahí, como le vamos a poner el nombre, eh, a este machito chiquito, aquí andamos al hormiguero ya, gracias a Dios, todo bien, mi gente, pues ahí quedó el machón ya listo, para empezar a hacer buenos contenidos ahí en el canal de Ranchero 25, espero les haya gustado este videito, comprando el macho, y fui a comprar los coquinillos al mercadito, y me lo traje desde la majada hasta el hormiguero, porque lo dejamos en la majada, afeitándolo, y poniéndole herraduras, y quiero aprovechar aquí en este videito, quiero mandar un gran saludo para Juan Carlos Ramírez, de A.D. Dolores Hidalgo, de A.P. Guanajuato, mi gente, muchas gracias por todo su apoyo, yo me pongo a leer todos sus comentarios, mi gente, saludazo, de aquí quiero finalizar este video, espero les haya gustado este contenido aquí en Ranchero 95, saludazo.